¡Suscríbete al canal! ¿Buscó? No. ¿Por eso no lo encontró? No puedo ahora. ¿Qué haces? Espero. ¿Y por qué el bate? Para matarlo. ¿A quién? A Braulio. ¿Lo conozco? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tiene apellido? No. ¿Tendrá lo que busco? Depende. ¿De qué depende? De si tiene lo que buscas. ¿Y por qué no entras? Porque todavía no llega. ¿Cuándo llega? Mañana, y cuando entre al baño, entrará. Y cuando salga, saldrá. Y cuando salga, lo mataré. Cuando salga vea si tiene lo que busco. Y si lo tiene, avíseme. Le avisaré si tiene lo que busca. Y si no lo tiene, no le avisaré. Muchas gracias. Nos vemos.